Música Que me enamoré Que bonita Que se lo lleve de mi solo cuesta sonrisa A mi me quieres pensando solo en tu tarita Que me parece Que me enamoré Sin querer Solo me miré No sé cómo fue Pero en tu cosas porque me enamoré Solo me miré No sé cómo fue Pero en tu cosas porque me enamoré Ahí te va chiquilla Brincale chiquito, brincale, brincale Música Bonita Con bella y sencilla su cara bonita No la diré en la hija porque es tan bonita Yo me enamoré Que bonita Que se lo lleve de mi solo cuesta sonrisa Que me estoy pensando solo en tu tarita Que me enamoré 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 Solo la miré No sé cómo fue Que me enamoré De tu cosas porque me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Oh, my Esco Andale pues A mí se me hace que el capricho me destapó una piedra Ya por el río de aquel lado Sola, sola Baila de lupita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.